Bueno, muchas gracias, la verdad que estoy muy feliz de estar acá Me recibieron muy bien, así que bueno, a ponerle todas las pilas para lo que viene Traemos goles, así que Dios quiera que se dé, así que vamos a trabajar para ayudar al equipo en lo que me toca, así que bueno Sí, sí, más el frente de ataque, más centro delantero, así que bueno, creo que a medida que pasen los partidos me van a ir conociendo mejor Así que muy feliz, me dejó muy tranquilo desde el llamado que me hicieron y hoy la recibida, la verdad que me deja con mucha tranquilidad Y muchas ganas de poder triunfar acá Pude investigar, la verdad que hablé con personas que me dieron muy buena referencia Y todo lo que me decís vos, la verdad que desde que llegué también es una ciudad muy tranquila Creo que yo también vengo de un lugar así, así que bueno, contento Ojalá el día a día me haga sentir como en casa Muchísimas gracias y un gran saludo a la gente también que me hicieron llegar los mensajes